Está abierta la convocatoria, ella es astronauta, la cual busca llevar niñas al Space Houston de la NASA. Lorena, ¿hasta cuándo estarán las inscripciones? Rafael, le cuento que esta iniciativa estará disponible hasta el próximo 30 de junio, en donde se podrán inscribir niñas entre los 11 y los 16 años interesadas en la educación STEAM. Y el periodo de inscripción estará atendiendo todas las solicitudes. Además de eso, también se conoció que dos de los proyectos pueden ir a visitar el Space Center de la NASA. Que precisamente tengan un buen desempeño académico, que sean instituciones públicas, que no tengan ningún vínculo con servidores públicos que manejen el heraldo público del Estado y que sobre todo sean amantes de esta ciencia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.